Con dinero ilícito, pues, ya sea por el narco, por el huachicolero mayor, repito, no lo digo yo. Sí, sí, sí. Ahora, todo esto está siendo investigado en los Estados Unidos. Hay una investigación y según la prensa, prensa seria, el hermano de Carmona está en los Estados Unidos como testigo protegido. Bien, pues, con una gran visita aquí de Javier, que nos va a platicar sobre un caso que tiene en manos muy importante y seguramente nos va a dar el resultado de la investigación y de la defensa que están llevando a cabo, ¿verdad, Javier? Sí, cómo no. ¿Quieres esperamos a Javier y arrancamos con lo de Ciudad Juárez? Y empezamos, yo creo que empezamos con Javier, con Coello, para que nos hable sobre el tema de Cabeza de Vaca y cómo está llevando a cabo la defensa del exgobernador de Tamaulipas, Javier, ¿cómo va eso? Bueno, este... Dalo, nada más el antecedente, porque no tenemos idea. Nosotros lo tuvimos aquí en la tipical, terminó y creímos que ya había acabado todo y de repente, ¿qué pasó? No, no, no. Lo que pasa es que a mí me pidió Francisco Javier que él no estaba conforme con todas las acusaciones. Obviamente se han ganado varios amparos. El último que se ganó fue contra la orden de aprehensión, la segunda orden de aprehensión que le dictaron cuando dejó de ser gobernador. Y se ganó, se ganó porque no hay elementos, no hay delito. Es lo que yo quiero explicar. Hicimos una revisión exhaustiva de todos los expedientes, de las denuncias, y llegamos a una conclusión, llegamos a la conclusión de que en el 2020 se confabularon para quitarlo como gobernador. ¿Quiénes se confabularon? Claro, porque le contestó muy valiente como gobernador a López Obrador. Bueno, yo creo que... ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Digamos, ese es el marco, el trasfondo político, ¿verdad? Pero lo que está hablando Javier Coello es de esta complicidad que hubo, según mal no recuerdo, entre Américo Villarreal... Américo Villarreal... Américo Villarreal. Santiago Nieto. Santiago Nieto. Alejandro Rojas Díaz Durán, en un principio, y hemos comprobado, con pruebas, que también se estuvo en el Ajo, Sergio Carmona, el huachicolero mayor del norte, y obviamente Mario Delgado, ¿no? Con pruebas. Con pruebas. ¿De qué lo acusan? A ver, a Cabeza de Vaca le presenta una denuncia a Alejandro Rojas Díaz Durán por organización criminal, por delitos contra la salud, pero obviamente sin ninguna prueba, pero la presenta. Y la cacaraquea, y va a los medios de comunicación y le llama ladrón a Francisco Javier. A ver, a esa denuncia se le monta dos denuncias de Santiago Nieto. Dos denuncias, obviamente, él denuncia el lavado de dinero, denuncia delincuencia organizada y defraudación fiscal. Según el Ministerio Público en aquel momento. Ok, entonces, uno complementa, o sea, ¿este Rojas quién es? Es el senador suplente de Ricardo Murriere. ¿Y ese que vele en el entierro? No, pues, es lo que yo digo, que vele en el entierro, ¿no? Lo que pasa es que lo mandan, lo mandan a Tamaulipas para que empiece a calentar el ambiente. El ambiente político electoral. Ok, entonces, él lo demanda de narcotraficar, lo denuncia. Sí, sí, sí. Y este, el de la UIF, Santiago Nieto, complementa esa demanda, tráfico de drogas, madre y media, madre y media. Son denuncias, Carlos. Sí, lo que está hablando, Javier, es que hay una red de complicidades. Así es. Una red de complicidades para acusar al entonces gobernador de Tamaulipas y obligarlo a renunciar, ¿es correcto? Así es. Más bien, llegaron hasta donde no debían haber llegado, en mi opinión, ¿no? ¿Qué pasó con esa carpeta de investigación que, según ellos, estaba perfectamente integrada? Solicitaron el desafuero de Francisco Javier a la Cámara de Diputados. Se presentó Santiago Nieto a la comisión instructora y ahí mintió. Le mintió a los diputados. ¿Por qué le mintió a los diputados? Eso es lo que quiero saber. Porque, primero, dice él, hay defraudación fiscal y lavado de dinero porque Francisco Javier recibe un crédito en 2014, cuando era senador de la República, de una sofón. Y que esa sofón, a través de otra sofón, tenía, le lavaba recursos al cartel de Sinaloa. ¡Ah, chinga! Así es. Entonces, obviamente, con base en eso, esa es la primera mentira que le dice al Congreso. Y creo que también al fiscal general de la República, también le mintió. La segunda mentira. Dice, hay lavado de dinero también porque este señor gobernador se encochupó, se coludió con varios empresarios constructores de Tamaulipas y hicieron contratos sin licitación y no existen las obras. Presenta incluso fotografías y planos de terrenos baldíos. Con base en eso, el Congreso, la Comisión Instructora, determina que única y exclusivamente le da el desafuero por defraudación fiscal. Yo me pregunto, ¿cuándo a un gobernador se le puede desaforar por defraudación fiscal? Pero bueno, así salió. Obviamente, contra esa resolución del Congreso, se meten todas las revisiones. Lo que pasa es que, con todo respeto, no estudian la ley. O sea, no estudiaron la Constitución. Precisamente Miguel de la Madrid, en su época de presidente, hizo una reforma. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el Poder Federal no pudiera, sin oír la opinión del Congreso local de un Estado, desaforar un gobernador, quitar un magistrado, etc. Obviamente, esto va a Tamaulipas. El Congreso dice, no, para mí no hay elementos. Y entonces vamos ante la Suprema Corte de Justicia. El ministro González Carrancá, en una primera resolución, resuelve que tiene fuero. Mismo que es confirmado por la Suprema Corte de Justicia. No obstante eso, el Ministerio Público de la Federación, sabiendo que Cabeza tenía fuero constitucional, solicita ante un juez de control en Almoloya, la orden de aprehensión por lavado de dinero y por delincuencia organizada. Fíjate bien, el Congreso suponiendo sin conceder que el Congreso de Tamaulipas hubiera dicho, sí, nada más lo podían haber consignado por defraudación fiscal. Pues no, el Ministerio Público se avienta más. Defraudación fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada. Obviamente, como tenía fuero, pues se ordena a la Corte que se cancelle la orden de aprehensión. Nos costó un trabajo terrible que el juez cancelle la orden de aprehensión. ¿Qué pasa? Una vez que analizamos todo, encontramos con que la SOFOM sí le dio un crédito en 2014 por 14.2 millones de pesos. En 2015, Francisco Javier saca un crédito en Barregio y paga el crédito a la SOFOM. Nunca, no hay una sola prueba por parte de la Fiscalía que diga que esa SOFOM estaba involucrada con el cartel de Sinaloa. Ni una. Eso está probado, lo probamos en la carpeta con toda la documentación. Y lo más grave es que el señor afirma que Francisco Javier con otros empresarios se habían robado mucho dinero a través de ficticias obras. Qué bárbaro. Nosotros pedimos, como un dato de prueba, que interviniera la General de la República, que los peritos de la Procuraduría General de la República, en arquitectura, en ingeniería, revisaran. Oh, sorpresa, para Santiago Nieto, ¿no? Sí existen las obras, fueron inauguradas, fueron legalmente pagadas, fueron legalmente licitadas, ¿sí? Y entregadas conforme a derecho y a la ley. ¿A poco te demandan sin darse cuenta de que sí está todo terminado? Bueno, por eso es una, por eso es una confabulación, precisamente por eso. Ahora, ¿a dónde entra Sergio Carmona? Recordemos que Sergio Carmona fue asesinado en noviembre del 2021 en una peluquería que le llaman Monterrey Barbería. Sí. En Garza García. Garza García. Ahí se destapa toda una ola de denuncias, incluso, no lo digo yo, lo dice el PAN. Lo dice el PRI, lo dice el PRD, lo dice Morena, a través de Porfirio Muñoz Doleo, que es de todos mis respetos, ¿sí? De que entre Carmona y Mario Delgado, este Carmona le financió la campaña a Mario Delgado para ser presidente de Morena. Ok, una pregunta, ¿quién era Sergio Carmona? Sergio Carmona era un empresario regiomontano que logró, obviamente con la complicidad de algunos funcionarios, hacerse de la aduana de Reynosa. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas de que el hermano de Sergio Carmona era el administrador de la aduana de Reynosa en 2019. Están los nombramientos, ¿no? Con todo esto que le estoy narrando, obviamente yo recibo instrucciones de Francisco de presentar una denuncia. Una denuncia porque si analizamos este cúmulo de pruebas y de hechos, pues hay varios delitos que se configuran, ¿no? Abuso de autoridad, pues de entrada, ejercicio indebido de la función pública, pero pueden haber otros, ¿no? Entonces uno como abogado, uno denuncia hechos, obviamente a cada hecho una prueba, ¿no? Tenemos los videos, tenemos los videos de cuando compareció en la comisión instructora, tenemos la declaración grabada por su autorización, con su autorización, de los abogados, Alejandro Rojas ya es Durán, a donde dice, bueno, no, la verdad a mí no me consta nada. Yo lo bajé de periódico, lo bajé de columnas. Qué bárbaro. Oiga, Javier, ¿y en este caso qué papel jugó en toda esta red de complicidad el que fue el principal beneficiario de todo esto que es Américo Villarreal, actual gobernador de Tamaulipas? Una función muy fundamental. Simple y sencillamente querían quitar a cabeza a Francisco, pues para ponerlo a él. Como no pudieron, porque no estudian la ley, ¿sí? Pues lo llevaron a la campaña. ¿Quién financió la campaña? Sergio Carmona. Entonces me pueden decir, ¿y cómo lo sabe el licenciado? Pues muy sencillo. En una investigación no existen casualidades. No. Yo le pregunto al señor gobernador Américo Villarreal, a quien no conozco más que por fotografía, ¿por qué su secretario general de gobierno actual trabajaba con Carmona? ¿Por qué utilizó todas sus camionetas de la campaña propiedad de Carmona? ¿Por qué su secretaria del trabajo trabajaba para Carmona? ¿Y por qué su secretaria de finanzas? Es decir, la obra de teatro, la obra de teatro se llama el actual gobernador de Tamaulipas, del partido Morena, Américo Villarreal, fue impuesto en la gubernatura con dinero narco. Con dinero ilícito, pues. Ya sea por el narco, por el huachicolero mayor, repito, no lo digo yo. Sí, sí, sí. Ahora, todo esto está siendo investigado en los Estados Unidos. Hay una investigación y según la prensa, prensa seria, el hermano de Carmona está en los Estados Unidos como testigo protegido. Vamos a ver, como dice mi amigo el señor presidente, qué canta, ¿no? Y qué dice. En eso estamos ahorita, obviamente. Pero hay otra cosa muy grave. Hay otra cosa muy grave. El gobierno federal, a través de sus instrumentos para investigar, ¿no ha investigado la desaparición de dos marinos? No. No. No se sabe dónde están los marinos. La de Narro. Hay fotografías a donde Américo Villarreal está en una reunión con un narcotraficante y están ahí los dos, los dos, este, marinos. Y, pues, no aparecen. Seguramente, este, se volvieron halcones o qué. No aparecen. Y el gobierno federal, con todo respeto, no ha hecho nada. ¿La Secretaría de Marina? Pues, pues, no, tampoco. Y las denuncias específicamente en contra de quiénes van, de Santiago Nieto. En contra de Santiago Nieto, de Américo Villarreal, de Alejandro Rojas Díaz Durán y quienes resulten. Acuérdese, Beatriz, que usted agarra 200 hechos, los avienta en un pizarrón y obviamente no hay nada, pero si usted los va enlazando técnica y jurídicamente con lógica, llega usted a la configuración de los delitos. Ahora, fíjate, lo grave de todo esto, lo que nos está diciendo Javier, lo que demuestra es los recursos que está utilizando el actual gobierno para apoderarse políticamente de los estados. Es decir, en el 21, Javier, los dos Javieres, en el 21 vimos cómo operó el crimen organizado a favor de toda la franja del Pacífico y de algunos estados del centro para dejar ahí a gobernadores de Morena. Y en el caso de Tamaulipas vemos esta red de complicidad para hacer lo mismo y obviamente financiados con dinero ilícito. Fíjate, ahora, esto es muy importante porque de alguna manera nos está adelantando lo que podría ocurrir en el 24, ¿eh? Obviamente. En el 24. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo va a pretender ganar Morena la presidencia de la República en el 24? ¿Qué pasó, Javier? Muy buenos días. Buenos días. Saluden, no son ordinarios. Yo creí que estaba enojado. No.